Vamos a por ello, empezamos, ¿vale? Voy a subir la música y me avisa. Bien, muy alta, tígame algo. Voy a poner la música y me dicen, por fin. ¡Hola! Bien, ¿me escuchas bien? Pues vamos, a tope. Prepárate y vamos hacia los laterales, con manos. Vénganos, vuelve en dos. Quédate en el sitio. Y ahora el hígado. Baja, suave. Rígitelo. Baja. A tope. Colócate el frente y vamos hacia adelante. Súbelo. Súbelo. Dos delante. Dos arriba. Y ahora el hígado. Quédate y abre. Basta suave. Vamos. Todo el mundo muriéndose, si no lo vale. A tope. Muévete por todo el espacio que tengas, pero dando palmadas. Vamos, que lo escucho. Vamos, que lo escucho. Saltos dobles. Navamos una V. Y sube. Repítenlo. Toma. Calón al glúteo. Rodilla al glúteo. Eso es. Tengo el brazo abajo. Calón al glúteo. Menos en el brazo. Calón al glúteo. Cambio. Fíjate. Más grande. Y ahora si viene. Va. Toma. Que no vale. Empleo. Entrae. Tengo la. Tengo la. Y ahora una. Dos. Eso. Tengo la. Tengo la. Tengo la. I do you want me, you know I want you. ��만. I do you want me, you know I want you. Dos subes. Crúzalo. Sube el brazo. Dos subes. Prepárate. Y en dos. Va. Vuelve atrás. Sube. Vuelve. Quiero escuchar esa pesada. Quédate. Salta Salta Tres Dos Vamos Vamos Baja Quiero ir esa palmada Vamos Quédate y dame dos 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 Preparate para venir en cuatro Brazos libres No voy atrás A ver esos brazos Como que quieras Vamos Vamos Salta la pierna Baja Vamos con brazos Baja Ahora un poquito más abajo Bajo 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 Si no te falta levantarte Ahí nos vamos haciendo mal Vamos a bajar Vámonos Vámonos Uno, uno, doble Fíjate en los brazos Cámbialo Vámonos Muy bien Vámonos Vámonos Muy bien en todo. Vamos. Y ahora empezamos con la clase. ¿Vale? Esto era un calentamiento solamente. Vamos a por ello. Si tienes mucho calor como yo ahora mismo, te haces un muñeco. A ver. ¿Vale? Venga, ahí está bien. Colócate. Vamos al otro hombro. Lateral. ¡Va! Una, una, dos. ¡Va! 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 No sé qué parecen los ocho, pero no lo pides. ¡Va! ¡Va! ¡Atrás! ¡Cambio! ¡Va! ¡Atrás! ¡Salta! ¡Ey! 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 ¿A ver si escuchas? ¡Claro que sí! Dos. Sube. Repítelo. Marca adelante. ¡Sube! Marca adelante. 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 ah que tú a mí me me levanta que te llamaba aficionado de ti no me lo cambiaste como dice? oiga ¿Vai a ver? Zaratta ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ey! ¡Consigue tu viejo! ¡Ey! ¡No sube! ¡Gira! ¡Répite! ¡Sube! ¡Uy! ¡Salta! ¡La que viene! ¡¿Cómo vamos?! ¡Sube! 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 ¡No lo vea! ¡Alelo! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡¿Cómo?! ¡Alelo! ¡Alelo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Alelo! ¡Alelo! ¡Parafa luna! ¡Ole! ¡Para arriba! ¡Alelo! ¡Para arriba! ¡Más! ¡Aire! ¡Aire! ¡Tres! ¡Cabrosura! Si no te caes con brazos, ¡marca pierna! Y ahora, ¿cómo dices? ¡Una más que no lo escuche! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tíralo! ¡Va! ¡Tíralo a otro lado! ¡Tíralo a otro lado! ¡Cabrosura! ¡Vamos! ¡Bak! ¡Bak! ¡Vaja! Cierra las piernas Más Aprende y coge aire ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Va! Más ¡Sigue! ¡Ábrelo! ¡Va! ¡A ver esos aplausos que yo los vea! ¡Uh! Un buchito de agua ¿Qué va? Aquí uso un calor Me muero Vamos, tienes que estar ya sudando mares como yo Y con los pelos como una loca ¡Vamos! ¡Vamos! Coge aire Porque la que viene Eso sí que promete, ¿eh? Yo no sé si voy a darme los pelos como una loca Me voy a mojar Venga Una soca Que la soca es igual a Está acercando todo el rato ¿Vale? Para que me entiendan Los que no la conozcan A saltar Y a mover el esqueleto A ver Bueno, espero que todos estén bien ¿Vale? Vamos Seguimos Que nos enfriamos Nina A tope ¡Vamos! Posición de guerra Salta ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Difruta! ¡Uno! ¡Así! ¡Para que te va a ganar! ¡Me llevo! ¡Vamos! ¡Dímelo a la religión! ¡No te gustó! ¡Perú! ¡Renizada! Y si mañana no estás ¿Cómo la ropa con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo la ropa cuando ya no tiene nada? ¿Cómo de ser un sitio mientras ves que estás en otra cama? ¡Ey! ¿Cómo la ropa con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo la ropa cuando ya no tiene nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras te despiertas en otra cama? ¡Muy buena! ¡A ver, a ver! Esta se lo explico rápido. Última canción antes de los estiramientos Y esta pues solamente vamos a mover un poquito el boom ¿Sí? Que no lo hemos movido mucho Mentira, hemos estado todo el día Ahí dale que te pego, para arriba, para abajo ¿A que sí? ¡Vamos a ver el boom! ¡Vamos a mover el boom! ¡Va! Me voy a mover el boom, para arriba, 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 para 1, 1, 2 Repíselo 1, 2 Vámonos Mira los brazos Repíselo, vamos Y vengo y ahora Venga, ¿qué estás? Nada, no, 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 no La百ividad es una Dominicana cerosa Tú pensabas que yo Me iba a morir Me iba a morir Que si no era contigo Vuelva a ser feliz Vuelva a ser feliz Vuelva a ser feliz Pero si tú lo que quieres Te quieres la otra Quieres la otra Y si te vas de la cancha Vuelva a ser memp vários A verlo, y el otro, y sube, y sube, repite, 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 rep No, 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 no. de este lado, y quítate el lado Sorte Vete A ver Ahora sí Llegamos al final Con mucha pena, porque yo se iría aquí un ratito más Es por mí Pero, Instagram es lo que tiene Les espero En Mi próximo directo No obstante Siempre hay directos de Dreamfee a todas horas Bueno, a todas horas no, pero casi Tienen un montón de directos cada día Con diferentes monitores Diferentes coreografías Y están muy, muy guay ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí Y ahora Nos vamos con La canción final Que no me acuerdo ahora Le iba a decir cómo se llama, pero no Así que Soltamos Respiren Y ya está todo hecho Muchísimas gracias Vamos Aprovechen, suelten todo Disfrutando Suelta la cabeza Suelta la cabeza Va 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 Un poquito de tizomba ¿Sí? Muere Vámonos Vámonos Colócate de lado Y mira Un, dos, tres Cambialo Dame el Y Eso Dame el Cámbialo Voy 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 Vámonos Esos brazos Donde Están con ustedes Libres Quédate Mira, libres Repítelo Uno más Ábrelo Va Suelta Dos de aire Suelta Dos Suelta Y Más Voy Atrás Pá 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 Dicep Wando Cambia Pá Pá Suelta piernas, lleva una hacia adelante y baja Cambiame dos Sube, suelta piernas y Cambiado Sube aire, suelta y vamos a un lado Cambiado Pueba un poco el cuello, rota hombros, suelta brazos, sube uno El otro Y muchísimas gracias Sigue haciendo Chicos, muchas gracias por estar Y un beso a todos Nos vemos en la próxima Les quiero